El Estadio Monumental vibra con la expectativa. Los hinchas han llegado en masa, llenando cada rincón del estadio con sus cánticos y banderas sondeando al viento. La energía es palpable, y todos están listos para lo que promete ser una noche inolvidable de fútbol. Esta noche no es una noche cualquiera, es una noche en la que se escribirá una nueva página en la historia del fútbol peruano. Los aficionados han estado esperando este momento durante semanas y ahora, finalmente, ha llegado. Universitario, un gigante del fútbol peruano, se enfrenta al aguerrido Unión Comercio. Los jugadores de ambos equipos están en el campo, calentando y preparándose mentalmente para el desafío que tienen por delante. Cada pase, cada tiro, cada movimiento es crucial. ¿Qué hay en juego? Una victoria para Universitario podría impulsarlos a la cima de la tabla del torneo clausura. Este es un equipo con una rica historia y una base de seguidores apasionados que esperan nada menos que la victoria. Cada gol, cada jugada, podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Unión Comercio, sin embargo, no es un rival fácil. Están hambrientos de dar la sorpresa. Este equipo ha demostrado una y otra vez que pueden competir con los mejores y esta noche no será diferente. Sus jugadores están concentrados, sus estrategias afinadas y sus seguidores están listos para animarlos hasta el final. Este partido promete ser un duelo intenso. La atmósfera está electrizante. Cada pase, cada entrada, cada tiro a puerta será seguido con respiración contenida por miles de aficionados. La pasión y la emoción están en su punto más alto. Ambas aficiones crean un caldero de ruido. Los jugadores están alineados en el campo, listos para el pitido inicial. Los cánticos y los gritos de ánimo resuenan en todo el estadio, creando una atmósfera que solo se puede describir como mágica. La tensión es palpable. Esto es. Esto es lo que es el fútbol. Es más que un juego. Es una batalla de voluntades, una prueba de carácter y determinación. Los jugadores saben que cada segundo cuenta, y están listos para dejarlo todo en el campo. Los aficionados, con caras pintadas y banderas en alto, no dejan de animar. Su pasión es el motor que impulsa a los jugadores a dar lo mejor de sí mismos. Cada cántico, cada grito, es un recordatorio de lo que está en juego. Los entrenadores dan las últimas instrucciones a sus jugadores. Cada palabra, cada gesto, está lleno de significado. Saben que este es el momento de la verdad, y están decididos a aprovecharlo al máximo. El árbitro pita el inicio del partido, y los jugadores se lanzan a la acción. Cada equipo tiene su estrategia, su plan de juego, y ahora es el momento de ponerlo en práctica. La batalla ha comenzado. Los intentos de gol son dramáticos, con los porteros haciendo paradas espectaculares. Cada tiro a puerta es un momento de tensión, un instante en el que el tiempo parece detenerse. Los aficionados reaccionan a cada jugada, con las manos en la cabeza en señal de incredulidad, cuando un gol parece inminente pero no llega. La montaña rusa de emociones es constante, y cuando finalmente llega el gol, la explosión de alegría es indescriptible. Los jugadores celebran, los aficionados estallan en júbilo, y el estadio se convierte en un mar de felicidad. Pero el partido no ha terminado. Los jugadores, sudorosos y determinados, saben que aún queda mucho por jugar. Cada minuto es una oportunidad, cada segundo una posibilidad. Finalmente, el pitido final suena. Los jugadores se dan la mano, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de sus oponentes. Los aficionados aplauden, agradecidos por el espectáculo que han presenciado. Mientras los aficionados comienzan a abandonar el estadio, la noche se cierra sobre el estadio monumental. Ha sido una noche de fútbol inolvidable, una noche que quedará en la memoria de todos los presentes. El fútbol, en su esencia más pura, es esto. Es pasión, es emoción. Es un juego que une a las personas y crea recuerdos que duran toda la vida. Y esta noche, Universitario y Unión Comercio han añadido un nuevo capítulo a esa historia. Gracias por acompañarnos en esta emocionante jornada de fútbol. Nos vemos en el próximo partido. El árbitro pita y el partido está en marcha. La emoción en el estadio es palpable, con los aficionados de ambos equipos llenando las gradas con cánticos y banderas ondeando. Este es el momento que todos han estado esperando, el inicio de un enfrentamiento que promete ser épico. Universitario, vestido con sus icónicas camisetas color crema, toma inmediatamente el control de la posesión. Desde el primer toque, se puede ver la confianza en sus movimientos. Los jugadores se desplazan con fluidez, buscando espacios y creando oportunidades. La precisión en sus pases es un testimonio de su entrenamiento riguroso y su deseo de dominar el juego desde el principio. Sus pases son nítidos y precisos. Están buscando una apertura temprana. Cada jugador parece saber exactamente dónde estará su compañero de equipo, moviendo el balón con una sincronización casi telepática. La defensa de Unión Comercio está bajo presión constante, tratando de anticipar los movimientos de Universitario. Unión Comercio, con sus franjas azules y rojas, se defiende con resolución. No están dispuestos a ceder terreno fácilmente. Sus defensores se mantienen firmes, interceptando pases y bloqueando tiros. La comunicación entre ellos es clave y se puede escuchar a los jugadores gritando instrucciones y animándose mutuamente. Buscan contragolpear a Universitario. El público está al borde de sus asientos. Cada vez que Unión Comercio recupera el balón, se lanzan hacia adelante con velocidad y determinación. Los aficionados rugen de emoción, anticipando un posible gol en cada contraataque. La atmósfera es eléctrica. Con cada jugada, aumentando la tensión en el estadio. Cada pase, cada entrada es recibida con un rugido. La energía es contagiosa. Los aficionados no pueden contener su entusiasmo, animando a sus equipos con cánticos y aplausos. Es un espectáculo de pasión y dedicación, donde cada momento cuenta y cada jugada puede cambiar el curso del partido. Los primeros 15 minutos han sido un asunto cauteloso. Ambos equipos se están midiendo. Ninguno quiere cometer un error temprano que podría costarles caro. Los entrenadores observan atentamente desde la línea de banda, ajustando sus estrategias y dando instrucciones a sus jugadores. La tensión aumenta con cada minuto que pasa. Cada pase, cada entrada, cada tiro es crucial. Los jugadores sienten el peso de la expectativa sabiendo que un solo momento de brillantez o un error podría decidir el resultado. La intensidad del juego sigue creciendo. Y los aficionados no pueden apartar la vista del campo, esperando el próximo momento de magia. La experiencia de Universitario empieza a notarse. Están controlando el medio campo. Su capitán, un auténtico líder sobre el terreno de juego, dicta el ritmo. Unión Comercio sufre para hacer frente a la presión. Se defienden en su propio campo. Buscan recuperar el aliento. El público anima a Universitario a que siga adelante. Se huele a gol. Unión Comercio necesita capear el temporal. Necesitan encontrar la forma de volver al partido. El partido está muy igualado cuando nos acercamos a la media hora de juego. Contra la lógica del juego. Unión Comercio marca. En un partido donde Universitario dominaba la posesión y las oportunidades, un destello de genialidad ha cambiado el curso del encuentro. Es un momento de brillantez individual de su extremo estrella. Este jugador ha demostrado una y otra vez su capacidad para cambiar el rumbo de un partido con su talento y determinación. Recibe el balón en el borde del área. Con una calma impresionante, controla el balón y evalúa sus opciones, sabiendo que tiene la capacidad de hacer algo especial. Recorta hacia adentro, dejando atrás a dos defensas de Universitario. Su agilidad y rapidez son demasiado para los defensores, que no pueden seguirle el ritmo. Saca un disparo imparable a la escuadra de la portería. El portero se estira, pero no puede hacer nada para detener el misil que se dirige hacia la esquina superior. El estadio monumental se queda en silencio. Los aficionados de Universitario no pueden creer lo que acaban de presenciar. Un gol tan inesperado ha dejado a todos atónitos. Los jugadores y la afición de Unión Comercio están eufóricos. Han desafiado los pronósticos. Universitario parece aturdido. Este gol ha inyectado una nueva energía en el equipo y sus seguidores. Necesitan reagruparse y responder rápidamente. El entrenador de Universitario está dando instrucciones frenéticas desde la línea de banda, tratando de reorganizar a su equipo. El gol ha cambiado la tez del partido. La dinámica ha cambiado. Ahora, Unión Comercio tiene la confianza y el impulso, mientras que Universitario debe encontrar una manera de recuperar su dominio. Este momento de brillantez no solo ha nivelado el marcador, sino que también ha encendido una chispa en el equipo de Unión Comercio. La confianza fluye a través de los jugadores y la afición está más animada que nunca. El entrenador de Unión Comercio aplaude desde la línea de banda, sabiendo que este gol podría ser el punto de inflexión que necesitaban. Los jugadores en el banquillo saltan de alegría y los cánticos de los aficionados resuenan por todo el estadio. Por otro lado, los jugadores de Universitario parecen desmoralizados. Su entrenador está gritando instrucciones, tratando de levantar el ánimo de su equipo y devolverles la concentración. El partido se reanuda con una nueva intensidad. Los jugadores de ambos equipos están dando todo en el campo, sabiendo que cada movimiento podría ser crucial. La batalla en el medio campo es feroz. Cada pase, cada drible, cada entrada es disputada con una determinación feroz. Ningún equipo está dispuesto a ceder terreno. Los porteros están siendo puestos a prueba y los defensores están trabajando incansablemente para mantener a raya a los atacantes. Los mediocampistas están buscando oportunidades para lanzar ataques rápidos. La atmósfera en el estadio es eléctrica. Cada jugada es recibida con gritos de emoción o suspiros de alivio. Los jugadores saben que tienen el apoyo incondicional de sus seguidores. La determinación en los rostros de los jugadores es evidente. Están motivados y enfocados, sabiendo que este partido podría definir su temporada. Los entrenadores continúan ajustando tácticas, buscando cualquier ventaja posible. Al final, el pitido final marca el cierre de un partido lleno de emociones y giros inesperados. Los jugadores se saludan deportivamente y los aficionados aplauden el esfuerzo de ambos equipos. Mientras los jugadores se retiran del campo, queda claro que este partido será recordado por mucho tiempo. Un momento de brillantez ha nivelado el campo de juego y ha dejado una marca indeleble en la memoria de todos.